El 29 de junio inicia la inscripción de candidatos hasta el 29 de julio. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales del 2023 finaliza el próximo 29 de agosto, es decir, dos meses antes de las elecciones. Y el día en que se abrirán las urnas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la democracia y elegir los líderes territoriales será el próximo 29 de octubre. No puede existir un mapa de riesgo electoral en Colombia sin el concurso de los alcaldes. Por eso queremos involucrarnos directamente con la federación de por medio y a través de ustedes directamente, ¿qué municipios realmente tienen la amenaza de riesgo electoral? Más mesas, más puestos, más democracia. Es que vamos con 120 mil mesas y esas mesas que instalamos para las curules de paz se van a mantener. Para el caso puntual de Urrao, en el 2019 se habían inscrito 447 personas al 19 de junio. En el caso del 2023 lo han hecho 301 ciudadanos, que entran en el potencial electoral que según la autoridad electoral es de 24 mil 805. El objetivo es bajar puntos a la abstención con mayor número de mesas en todo el territorio colombiano y vamos a aumentar por lo menos unas 4 mil mesas más en todo el país. Se crea el plan de garantía sobre los software de la registraduría. Tendremos las mismas misiones de observación internacional y lo importante es que los partidos podrán auditar nuevamente los software. Mediante este proceso electoral, los ciudadanos elegirán 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Asimismo, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo el Distrito Capital, así como 6.513 ediles que conformarán las juntas administradoras locales. Los aspirantes que resulten elegidos se posesionarán en sus cargos el 1 de enero de 2024.